una presidencia para colombia las mujeres hoy tienen más opciones que nunca llegar a la presidencia de colombia columna de opinión de josé manuel acevedo para ti son señales y hay que leerlas en la última encuesta revelada por guarumo de cinco aspirantes que aparecen punteando para la presidencia de colombia en 2026 tres son mujeres en el más reciente sondeo que revela el centro nacional de consultoría de los 10 primeros candidatos que aparecen mencionados por la gente a estas alturas del partido la mitad son mujeres por su parte en el estudio de opinión pública de jackass y el instituto de ciencia política a la pregunta de si piensa usted que colombia está preparada para elegir a una mujer como presidente el 69% responde afirmativamente mientras un 31% dice que no en ciudades como barranquilla el porcentaje favorable alcanza un 77% y en el segmento de edades entre los 18 y los 24 años los más jóvenes son los más proclives con un 74% a creer que colombia podría tener ya mis a una mujer presidente los tiempos ciertamente han cambiado y qué bueno que sea así en las elecciones de las últimas décadas si acaso una o dos mujeres llegaban a la lista corta de aspirantes con posibilidades reales para el primer cargo de la nación hoy en cambio este país tiene alcaldesas y gobernadores que hablan duro como la del meta valle del cauca tolima ochocó una bancada berraca en el congreso de mujeres parlamentarias con más paridad que hace cinco periodos a los cargos de control han llegado mujeres la procuradora la fiscal la primera defensora del pueblo en la historia colombia sin embargo y a diferencia de casi todo el vecindario donde ha habido mujeres en la presidencia no ha contado con una que haya logrado aglutinar a las mayorías pero los indicadores de opinión pública está revelando una interesante y esperanzadora tendencia que debería hacer pensar a los partidos políticos que abrirles paso con rapidez a las mujeres para ponerlas en primera línea puede ser su mejor apuesta la de 2026 será una elección en donde ellas tendrán finalmente la palabra la gente está dispuesta a verlas y a votarlas en las urnas según muestran las encuestas es probablemente la primera vez que en todas las orillas políticas uno encuentra candidatas con posibilidades y capital electoral real en la izquierda las que parecieran tener más simpatía del presidente pérez son mujeres maría jose pizarro o susana muhammad en la derecha nombres como el de maría fernanda carl o paloma valencia resuena con tanta intensidad o más que las de los hombres que hacen parte de esas tortas si uno mira hacia el centro en aspiración de las ex alcaldesa claudia lópez cuenta también con una viabilidad preliminar y en cuanto a outsiders si en algún momento vicky ávila se decidiera participar activamente la contienda no me cabe duda de que lo acompañaría un sector de opinión amplio que hoy sin haberse lanzado ya la tiene apareciendo en las encuestas entre los primeros lugares además con tantas empresarias que están sacando la cara en el sector productivo la lista puede crecerse y a lo mejor haya alguna o varias que se hacen alrededor de la política para contribuir con sus conocimientos gerenciales a reconstruir un país ciertamente descuadernado me gusta mucho lo que está pasando y me gusta más que los colombianos sobre todo los más jóvenes estén viendo con buenos ojos un relevo de machos patriarcales por mujeres que hablan desde la experiencia y conectan con el sentido común mucho más que los dirigentes que hasta ahora nos han gobernado es temprano para decir cualquier cosa de lo que va a pasar en el 2026 pero las mujeres están ganando un lugar estelar desde ya en esta contienda en particular no